Un ciudadano hace el llamado a la comunidad que hace uso del Multiparque La Esperanza a tener más sentido de pertenencia y cultura ciudadana con estos espacios que sirven para incentivar el deporte y la recreación. Este escenario hace poco fue inaugurado por parte de la Administración Municipal para uso de la comunidad barranqueña, en especial para los habitantes de la Comuna 5. Lamentablemente, en las imágenes se observa una gran cantidad de residuos sólidos en diferentes puntos de este escenario deportivo, como la gradería, los juegos infantiles e incluso dentro de la misma cancha, lo que además de disgustar a la comunidad aledaña a esta infraestructura, genera una mala imagen del lugar. El ciudadano pide a los jugadores, entrenadores, familias y demás visitantes de este espacio recreativo ser más precavidos y procurar hacer una mejor disposición final de estos desechos, ya que este no es lugar para dejarlos tirados. Gracias. Gracias. Gracias.